Coney Island. Ya conocemos el tráiler de la nueva película de Woody Allen, Wonder Will. El próximo proyecto cinematográfico del director estadounidense está protagonizado por Kate Winslet, Justin Timberlake y Juno Temple. El director nos trae en esta ocasión un film ambientado en el Nueva York de los años 50, concretamente en Coney Island. La trama sigue a Ginny, una ex actriz que ahora se gana la vida como camarera y esposa del operador del carrusel de Coney Island, y acaba enamorándose de un joven socorrista, Mickey. Todo se pondrá a patas arriba con la llegada inesperada de Carolina, que está huyendo de un grupo de mafiosos y acaba poniendo en peligro la vida de todos. Wonder Will hará su presentación el próximo 14 de octubre en el Festival de Cine de Nueva York y llegará a los cines estadounidenses en diciembre, a tiempo para los Oscars.